Una extraña condición lo hizo intocable. Esto me ocurre si tú cojente. Y a pesar de tener riqueza y poder, una profunda tristeza lo invade. No puedo salir con nadie, no puedo casarme. Voy a vivir como un monstruo para siempre. Tal vez haya alguna mujer que te quiera así. Y un día su suerte cambiaría. Dije que no quería personas. No soy humana. Soy AG3, un androide creado por el Dr. Hong Bae-gyun. Pero tras un cortocircuito, Gia tendrá que ocupar su puesto. Ella fue la modelo para AG3. ¿Qué debo hacer? Ahora comienza una divertida historia de amor. Ojalá siempre pudieras reconocerme. Siendo así, yo te apreciaré el robot. Y también te amaré. No soy un robot. A partir del 2 de diciembre. Por pasiones.